Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo hoy adiós, ¿cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si él me ha preguntado? Le he dicho que no, le he dicho que no, soy honesta con él y contigo, a lo quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos, Dios, yo te ayudo a olvidar tu pasado, no te aferres, ya no te aferres a un imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño. Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada, y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada, pero te fuiste y que regresabas, no me dijiste y sin más nada, porque no sé, pero fue así, así fue. Te brindé la mejor de la suerte, me propuse no hablarte, no verte, y hoy que has vuelto ya ves, solo hay nada, yo ya no puedo ni debo quererte, ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino, de un nuevo amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado, no te aferres, no te aferres, ya no te aferres a un imposible, ya no te aferres, ya no te aferres, ni me hagas más daño, ya no. Oh, Oh No. Oh, 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 oh